Hola, Leidy. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Leidy? Sí, profesor, muy buenas noches. Yo no puedo verte. Sí, sí, sí. ¿Me mandé? ¿Verdad? Digo que porque no puedo verte. Voy a ponerle pausa al video. Vamos a comenzar con lo que sería el verbo caminar. Caminar se pronuncia de esta manera. Walk, walk, walk. ¿Vale? Noten cómo pronuncio una combinación entre la A y la O. Pero no digo ni walk con A, tampoco digo walk con O. Estoy utilizando esta A a la cual le puse el número 2. La A número 2. Ay, esta cosa está avanzada. Entonces, la A número 2, ¿se acuerdan de la tablita que hice? Bueno, puse lo que es la A normal. Esta es la número 1, ¿no? La A, así normal, A. Luego sigue la número 2, que es A. Y luego sigue la número 3, que es A. A, A, A. Entonces, ahorita vamos a ocupar la número 2. Y la número 2 suena así. A. Entonces, aquí va a ser walk. Walk. Woo-hawk. ¿Vale? Walk, esto va a ser caminar. Así que, vamos a empezar. La primera en llegar fue lady. La segunda fue Arely. Y la tercera fue Allison. Así que, ¿por qué Allison tiene doble S? No lo sé. ¿Así es tu nombre? Allison con doble S. Sí. Muchos lo escriben mal. ¿Sí? Yo escribo Allison con una S. Entonces, bueno. Muchos lo escriben con doble L. Doble L. Sí. Lady va con Y, con I latina. Y Arely. ¿Es Arely o Arelys? Arely. ¿Sin la S? Sí, sin la S. Ah, yo. Con I latina. Y Lady es... ¿No puedo que no está? ¿Nuestra qué? En nuestra pantallita aquí abajo, dice nuestro nombre. Ahí dice Allison. Lady, ahí se ve cómo se estribe. Y Arely. Bueno, bueno, Allison. ¿Qué estás tratando de decir? Ya sé que... Por eso se me hizo raro, porque en la pantallita, aquí, mira, aquí. Ahí aparecen dos S. Y dije, ¿por qué aparecen dos S en Allison? ¿Ya viste? Pues, porque así se escribe. Y dije, qué extraño. No voy a escribir mi nombre mal. No lo sé. Yo a veces escribo el mío mal. A veces escribo mal mi apellido. Una vez puse Sánchez con S. Ay, sí, con miedo a no. Una vez Sánchez siempre va con Z. Y una vez puse Sánchez con S. Al final, así Sánchez. ¿Todo el tiempo puede pasar errores? Ok, entonces, ese va a ser el orden, ¿va? Empiezo con Lady, luego Arely, y luego Allison. Ah, no, perdón. Vamos a ir al revés. La última en llegar va a ser la primera en participar. Entonces, Allison. Pronúnciame walk. A ver, otra vez. Un poquito más A. Exacto. Esa última sumó muy bien. Luego paso con Arely. Pronúnciame walk, Arely. Oh, perfecto. Otra vez. Ahora me marcaste mucho la A. La buena fue la primera. Esta segunda sonó mucho a A. Walk. Walk. Muy bien. Esa última sumó mejor. Y por último, Lady. Pronúnciame walk. Walk. Otra vez. Walk. Una última vez. Walk. Walk. Perfecto. Entonces, esto es el verbo caminar, ¿va? Walk. Cuando se pronuncia con ING, se usa esta I. Para decir walking. Walking. Esto significa también caminar o caminando. I am walking. O I'm walking. Estoy caminando. Y si queremos decir, me gusta caminar, tenemos que decir, I like walking. Me gusta caminar, ¿vale? Pero bueno, eso lo iremos viendo después. Ahorita esto sería walk, ¿vale? Walk. Y esto va a ser, pues, caminar. Walk. Entonces, vuelvo a silenciarlas. Vamos al siguiente verbo, ¿vale? Ahora tenemos sleep. 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 Esta está muy sencilla porque aquí tenemos la I normal. Es la I latina. Entonces, aquí se pronuncia I. Sleep. Sleep. ¿Vale? Entonces, esta está muy sencilla. La L en inglesa, acuérdense que la L tiene que ser gorda. Oh, sleep. 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 ¿Vale? Esto sería para dormir. Entonces, empiezo contigo, Alison. Pronúnciame sleep. Sleep. ¿Otra vez? Sleep. Sleep. Muy bien. ¿Una vez más? Sleep. Perfecto. Sleep. Luego paso contigo, Arely. Pronúnciame sleep. Sleep. Ok. ¿Otra vez? Sleep. Sleep. ¿Una vez más? Sleep. Sleep. Perfecto. Y ahora, ay, tengo como un cuernito aquí en mi cabello. Y ahora, lady, paso contigo. Pronúnciame sleep. Sleep. ¿Otra vez? Sleep. Sleep. Un poco más marcada la I. Sleep. Sleep. Exacto. Muy bien. Entonces, esto va a ser el verbo dormir, ¿ok? Sleep. Así que llevamos dos verbos. El verbo walk y el verbo sleep. Y ahora vamos a pasar a lo que sería escribir. Escribir, o sea, literal, agarrar tu libreta y escribir, se pronuncia right. Mucha gente se conflictúa porque tiene una W, ¿va? Esta, gramaticalmente, tiene una W y mucha gente dice right, right. Así con la U. Right. Y el tamal. Lo correcto es empezar desde la R. R. Luego la A. Ra. Esta es la A más A, ¿vale? La número uno. La A normal. Ra. Ra. Luego tenemos la segunda I. La I inglesa. E. No es I. Es E. ¿Vale? Entonces sería right. Rae. Y por último la T. Right. Right. ¿Vale? Entonces es muy similar a right de manejar. De como right, ¿no? Right. Right. Entonces esto va a ser para escribir. To write. Y cuando dices apunta algo, por ejemplo, en una clase normal, un maestro a sus alumnos le diría, Please, write it down. O sea, write it down. Escríbanlo. Entonces se usa el right y aparte se le añade el down. Y esto significa, pues, escribir. Si escuchan un sonido de un camión que hace tu, tu, tu. ¿Puedes escuchar? Es porque en mi colonia a esta hora pasa la basura. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ahorita está pasando ahí por las calles. Y hace ese sonido para que tú vayas rápido y saques tu bote de basura y ya se los lleva. Está chido, ¿no? Ahorita. Y ahorita, ahorita a esta hora a las 10 de la noche. No sé a qué se lleva. ¿A qué en mi? ¿A qué en mi estado pasa más temprano? Pues en todos lados pasa más temprano. En ningún lado pasa a las 10 de la noche. Pero pues. Sí, allá en tu colonia. Bueno, en mi colonia pasa a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Tirando la basura. Imagínense, ¿no? Tener una novia tóxica. Y estar afuera, ¿no? ¿Dónde estás? Estoy afuera. ¿Qué estás haciendo? Tirando la basura. A esta hora, nadie te va a creer que estás tirando la basura a las 10 de la noche. Ok, entonces. No, es que no hay pretexto. No, es que me quedé dormido. ¿Por qué me traes a la basura? Me quedé dormido. ¿Cómo? Pasa a las 10 de la noche. Hay veces donde sí pasaba temprano, ¿no? De hecho, hay lugares donde pasa a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Aquí pasa a las 10 de la noche. Sí, aquí. Un nuevo dato de Chalquito el Bello. Ok, entonces, Alison, empiezo contigo. Pronúnciame, right. Right. Ok, otra vez, right. Right. Perfecto, una vez más, right. Right. Exacto. Entonces, eso va a ser escribir, ¿ok? Right. Entonces, paso contigo, Arely. Pronúnciame, right. Right. Una vez más, right. Perfecto. Una última, right. Right. Exacto. Entonces, paso contigo, Leidy. Pronúnciame, right. Right. Ok, una vez más, right. Right. Exacto. Una última, por favor. Right. Right. Entonces, esto va a ser escribir. Right. Así que, ya nos decimos, ya vamos muy lento, ahora sí le voy a meter más velocidad, ¿va? Ya. Entonces, el primero fue walk. El segundo, sleep. El tercero, right. Y ahora vamos a tener lo que sería hablar. Es muy diferente speak, que esto sería hablar, contra esto que sería talk. Talk, talk, talk. Talk se refiere a hablar, pero a conversar. O sea, speak se refiere a hablar, o sea, a producir sonidos. Literal. Puedes hablar tú solo, o sea, hablar, hablar un lenguaje, hablar, o sea, eso es speak. Pero talk es conversar con alguien. Talk, como talk to me. Sería como habla conmigo. Talk to me, ¿vale? Conversar conmigo. Entonces, la pronunciación es la de la segunda A, ¿va? Acuérdense que tenemos tres A's rumbo a la O. De hecho, tenemos cuatro, pero ahorita vamos a usar estas tres. Es la número dos, ¿va? Talk. Es la misma A que usamos cuando dijimos walk. Aquí, talk. Entonces, Alison, paso contigo. Pronunciame talk. Talk. Otra vez, talk. Perfecto. Una última. ¿Significa qué? Conversar o hablar. ¿Cómo? Ajá, conversar o hablar. Talk. Y por lo regular se le pone, lo que sería, to. Talk to me. O sea, háblame. Cuando literal quieres platicar con alguien, pero que te escuchen. O sea, una cosa es hablar como, al rato hablamos. Pero otra cosa es algo serio. Por ejemplo, cuando tu novia te quiere cortar y te dice, necesitamos hablar. Aquí se va a utilizar talk. No es lo mismo hablar de, no me hablaste. O sea, me viste en la calle y no me hablaste. Eso es una hablada normal, así, un hablar. Eso sería speak. Pero talk ya es literal tener una conversación. Entonces, sería como, we need to talk. Necesitamos hablar. Como te digo, como lo que te dice tu novio cuando va a romper contigo. ¿No? ¿Nunca les han dicho a ustedes eso? ¿Solo me ha pasado a mí, acaso? Ah, santo por Dios. Lo sabía. Ok, entonces, eso sería el talk. Un día escucharán esa frase, créanme. Necesitamos hablar. Esa frase más usada por los novios y novia. Entonces, Alison, pronúnciame talk. ¿Otra vez? Oh, perfecto. Una vez más, nada más. Exacto. De repente te escuché un poco lejos, Alison. Te escucho medio alejada. ¿Puedes iniciarte? Voy a pasar contigo, Arely. Pronúnciame talk. Talk. Ok. ¿Otra vez? Talk. Talk. Eso. ¿Una vez más? Talk. Talk. Perfecto. Esto dijimos que va a ser hablar o conversar. Vamos a pasar al siguiente verbo porque esta lady se nos desconectó. I don't know why. Ahora tenemos lo que sería listen. Creo que ya habíamos visto esto alguna vez. Entonces, nada más es repetir, ¿vale? Listen. Listen. Tenemos la L. La L es gordo en inglés, siempre. Tenemos la I inglesa, E. Le. Le. Luego tenemos la S. Les. Les. Después tenemos lo que sería la E torpe, ¿vale? ¿Se acuerdan cómo era la E torpe? En el inglés tenemos tres sonidos para la E. La E normal, E. La E torpe, E. Y la E invertida, E. Entonces, esta de acá tiene sonido de O. Y esta de acá, que es la que vamos a usar ahorita, le voy a poner el número dos con el azul. Ahorita vamos a usar la número dos, ¿vale? Esta se escucha E. Entonces, aquí va a ser listen, 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 listen. ¿Vale? Esto significa escuchar, listen, listen. Y siempre va acompañado de to. Listen to. Por ejemplo, listen to music, listen to me, listen to your mom, listen to the noise. O sea, listen to. Siempre va acompañado de to. Así que, ahorita vamos a pronunciar listen, nada más, ¿va? Entonces, empiezo contigo, Alison. Pronúnciame listen. Listen. Otra vez, listen. Listen. Perfecto. La I, acuérdate que no es tan I, es E. Listen. Una vez más. Listen. Perfecto. Muy bien, Alison. Ahora paso contigo, Arely. Pronúnciame listen. 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 Eso, otra vez. Listen. Listen. Muy bien, una última. Listen. Listen. Exacto, perfectamente bien pronunciado. Y ahora, Lady, what happened with your connection? Sí, perdón. Se apagó mi computadora. Oh. Ok, entonces. Lady, pronúnciame listen. Listen. La I, que no suene tan I, que suene E, le, listen, listen. One more time. Eso, one more time. Listen. Listen, muy bien. Y ahora, el verbo que no me pronunciaste fue talk. Pronúnciame talk. Talk. Otra vez. Talk. Perfecto. Una última. Talk. Muy bien. Entonces, ya dijimos lo que fue talk, ya dijimos lo que fue lesson, y vamos por lo que sería brincar. Brincar se pronuncia de esta manera. Jump. 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 ¿Vale? Jump. Jump. Se escucha una A y también se escucha una O. Jump. Jump. ¿Por qué? Porque estamos ocupando esta. La A número 3. Entonces, esta número 3 va a tener un sonido así. Ah. 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 Casi llegando a la O. Es una A hueca, ¿vale? Una A. Ah. Entonces, sigue siendo la A porque no llega a ser completamente O. Se quedan A. Ah. Así que, ahora no veo ninguna de las tres que la. Aquí ven sus cámaras, por favor. Incluyendo tu Arely. Dígame tu cámara. Necesito ver que estén en la clase. Lady. Tampoco te veo. Allison. Tampoco te veo. Ah. Qué diferencia. Pues, oye, me siento solo. Siento que estoy hablando solito. Entonces, vamos a tener este sonido. Jump. Jump. Lo que sería la P y la M son fáciles, ¿no? Porque es mmm. Mmm. La A, pues ya la explicamos, es la tercera A. Ahora vamos con lo que sería esta D. D, con lo que sería este 3, ¿vale? Primero, la D, pues es la D normal. D. D. El número, bueno, este 3 es el que sí tiene un poquito de historia, ¿va? Para hacer esta D, tenemos que sumar dos sonidos. El de la Z más el de la Y. Entonces, ¿cómo suena la Y? Y. Por ejemplo, cuando decimos yo. O hablando de sonido, no de escritura, de sonido. Lluvia, llanto, lloriqueo, Y, ¿vale? Y la Z, la Z suena vibrante. O sea, la Z suena así. Z, Z, Z. Como el zumbido de una abeja. Z, Z. Entonces, ¿qué pasa cuando combinamos estos dos sonidos? El sonido de la Z con el sonido de la Y. Nos va a dar este sonido en total. Y, Y, Y. Y, ¿vale? Por ejemplo, si yo usara este 3 para decir yo, sería yo. O, por ejemplo, Yolanda. O lluvia. Lloriqueo. Llorar. ¿Ok? Entonces, así va a sonar. Y. Y después tenemos un poquito de D. Entonces, va a ser Y. 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 Y vamos a volver a hacer el sonido otra vez de la hueca, ¿va? Y. 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 Y la M y la P. Jump. 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 ¿Ok? Entonces, esto significa brincar. Jump. Jump. Así que, me imagino que muchos ya lo habían escuchado. O sea, el verbo ya se lo conocían. Pero el sonido es el que tenemos que perfeccionar. Jump. 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 ¿Vale? Así que, voy a pasar a preguntárselos. Empiezo contigo, Allison. Pronúnciame. Jump. Jump. Perfecto. ¿Otra vez? Jump. Jump. Muy bien. ¿Una vez más? Jump. 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 Exacto. Así debe de sonar. Jump. Ahora paso contigo, Arely. Pronúnciame. Jump. Jump. Ok. ¿Otra vez? Jump. Jump. ¿Una vez más? Jump. Jump. Perfecto. Y por último, Lady. Pronúnciame. Jump. Jump. Un poquito más vibrante. G. G. ¿Vale? G. Jump. ¿Otra vez? Jump. Jump. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto va a ser brincar. Jump. So, si yo les pregunto, what is the lady doing? O what is the girl doing? Me van a decir, ¿no? She jumps. O she is jumping. Jumping. Acuérdense que cuando tenemos un verbo, en este caso, brincar, si lo queremos convertir a una acción, o sea, una respuesta, se le agrega lo que es el ing, que el sonido es esto. Eng. Eng. Entonces sería, she is jumping. Jumping. Ella está brincando. Jumping. O jump es ella brinca, ¿no? She jumps. She jumps. Esto sería, ella brinca. Entonces, vamos por el siguiente. Ahora tenemos lo que sería beber. Está raro el dibujo. Lo siento, fue lo único que encontré. Pero bueno, esto es beber. Y beber se pronuncia así. Drink. 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 ¿Vale? Drink. Es muy fácil. Tenemos lo que es la D. 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 Luego tenemos lo que es la R. R. D. D. Después tenemos la I. Esta es una I inglesa. Y debe de sonar así. E. E. Así que tiene que darnos D. D. Y por último tenemos la N con la G. ¿Vale? Esta es una unión también de dos. La N más de la G de gato, nada más el palito. Entonces tiene que sonar así. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar el palito. Nos va a quedar nada más la N con lo que sería su trompita. Va a ser N. N. Entonces tiene que darnos drink. 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 ¿Vale? Entonces está sencilla. Así que voy a empezar con, creo que Alison está ocupada. Así que paso ahora con Arely. Arely, pronúnciame drink. 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 ¿Otra vez? Drink. Drink. Eso. ¿Una vez más? Drink. Drink. Muy bien. Luego paso contigo, Lady. Pronúnciame drink. Drink. Me sonó mucho a E. Como que me sonó como drink. No, es drink. Es una I, al final de cuentas, solo que suena un poquito arriba en el tono. E. Drink. Drink. Me gusta. ¿Otra vez? Drink. Drink. Perfecto. Y regreso contigo, Alison. Pronúnciame drink. Drink. Eso. ¿Otra vez? Drink. Drink. Muy bien. ¿Una vez más? Drink. Drink. Perfecto. Entonces, se acabó el tiempo de la primera llamada. Nos quedaba un minutito. Entonces, vamos a esperar a que se corte solita. Y ya saben, vuelven a entrar al mismo link. ¿Te amaste el cabello, Alison? ¿Qué raro es para un hombre darse cuenta de qué hacen las mujeres? Nada más de repente ves que la cara está diferente y dices, ah, ¿qué pasó? También la cara de Lady cambió. Lady, ¿por qué tu cara está diferente? ¿Qué? La cara de Lady cambió de cámara, ¿no? Sí, ah. Ahí hablando y estaba diciendo. ¿No pones atención? ¿Por qué estoy explicando? No pones atención. ¿A qué? Eso es lo... Nos acaba de decir. Los hombres. Nos acaba de decir. Ay, ¿qué te ve? Acabó la peli en la computadora. Ah, sí. Hasta tú le dijiste, ah, él está bien, no te preocupes. Ay, nunca he estado contigo, ¿eh? Sí. No me regañes, Alison. No manches, es que nos dijo. ¿Por qué me regañas? Acabo de... ¿Por qué me regañas? No, todo el mundo me regaña. Todos me regañan. Todos me... Pues que también tú, no me entiendes. No pasaron ni minutos y ya te habías olvidado de que cambió de cámara. ¿Qué te digo? Los hombres somos muy despistados. Sí, tienes razón. Eso sí, ya lo compré. No manches. Neta, no sabía, oye. Así se nos va de gacho el wifi a los hombres. Así nos va el wifi. Estamos acá y de repente pasa algo y los hombres ni cuentan, nos damos. No servimos para esos pequeños detalles. Por eso... Sí, no, no recuerdo. Hasta hay memes donde aparece, ¿no? De que las mujeres echan indirectas y los hombres jamás las cachamos. Ajá. ¿En serio? Es lo más... En sus narices, sí. Es lo más... Es que se dan cuatro meses después cuenta. Ajá. Lo lamento. De hecho, tengo que decirte que es la verdad así. Somos todos los hombres. Todo lo que ves en memes, todo es real. Nada es fake. La ropa que te pone... O sea, los hombres sí, nos quitamos el pantalón y no lo echamos a la ropa sucia porque no está sucio. Pero no lo podemos echar a la ropa limpia porque tampoco está limpio. Pero no está suficientemente sucio para lavarlo. Entonces, eso sí es cierto. También, cuando abrimos el... ¡Ay, qué cochino! Cuando abrimos el refri y no vemos la crema y no la encontramos y tenemos que decir, ¿dónde está la crema? Y siempre llega una mujer y te dice, ¿y si la encuentro, qué te hago? Y las mujeres... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Esto también es real, nada es fake. Esto, cuando una mujer te echa una indirecta de que le gustas y no la cachamos, también eso es súper real, eso tampoco es fake. ¡Ay, sí! ¡No, qué feo! ¿Vitero le estás diciendo así de que al cual? Y ellos... Así es como... ¡Qué bueno que nací niña y no niña! Y lo que sí es súper mega real y no es fake, los hombres jamás maduramos, nunca. ¡Wow! Y menos, y si somos hombres y tenemos hijos, ¡uy, peor! No, hay de plano ya, no maduramos jamás. Todavía los hombres con hijas, he visto que algunos maduran un poquito más, se comportan por las hijas. Pero si un hombre tiene puros hijos, ya fue. Pura inmadurez toda la vida. Y si hay una fiesta y hay puros hombres, prepárate. Siempre es un accidente, porque los hombres hacemos puras mongoladas cuando estamos en bola, en manada. Somos cavernícolas buscando ver quién sobrevive más. Estamos así, literal, de mostrar quién es el más fuerte. No sé, así somos los hombres. Sí, pero Mario Alfa. También los hombres no usamos vaso. ¡Qué oso, eh! ¡Qué oso ser, hombre! No usamos vaso ni para la leche, ni para el agua, ni para la cerveza. Para nada usamos vaso. No le tenemos miedo a las cosas sucias. Hay hombres que... Siento que los hombres, en lugar de comprar así de que sus platos de porcelana y así, compran platos desechables. Para nada más tirarlos y ya. Y no lavar. Así somos. Sí, usamos eso. Y a ver qué quería enseñarte. Y bueno, no es que yo hasta eso no soy tan desordenado. Pero hay muchos hombres que llenamos nuestros cuartos de trastes. Entonces, porque pues, ah, se van acumulando. Ah, ¿quién sabe a qué se debe? Acaso veo una taza en mi cuarto y ya siento que, no sé. Nosotros no. No sé a qué se deba, la verdad. Es algo muy extraño. Pero, ¿así es? Es la naturaleza del hombre. Nosotros somos los que no entendemos a las mujeres. Sí. Siempre. ¿Por qué tanta obsesión? No entienden nada. No nada más a las mujeres. Entre hombres sí nos entendemos. Pero sí a una mujer. Usai. Es muy difícil que un hombre entienda a una mujer. ¿Por qué? Siempre me he preguntado. No entiendo por qué. O sea, tampoco somos extraterrestres. Es fácil, ¿no? Ay. Tampoco ustedes entienden. Nosotros sí. Bueno, en la gran mayoría que dice. Ustedes dicen no. Para que nos demos cuenta. Bueno, sí. De seguro. Ahorita no te diste cuenta que Lady se puso sus lentes. Se puso lentes. ¡Ah, se puso lentes! No es cierto. No me di cuenta a qué horas, pero sí vi que no traía lentes hace rato. No. No, tampoco soy tan despistado, pero tampoco soy tan obsesivo en los detalles. Yo soy más, más, no sé. Soy demasiado hombre. Ah, muy básico. Soy todo lo que somos los hombres. Literal, no hay nada que no sea. O sea, de todos los chismes de hombres, todos los cumplo. Soy el hombre estándar. Miren, este es un adorno de la cabeza de mi sobrino. Tengo una sobrina ahí. Y dejo su deste. De los que les ponen a los bebés. Ok, let's continue. Oye, ¿ya te diste cuenta que estás grabando? Nadie ve todos los videos. Ni yo los veo todos, la verdad. Y los que sí lo ven... Hasta ahora no me diste tu canal esto para poder agregar. Para poder... Tanto te lo mando. Y las personas que sí lo ven, lo ven en versión rápida. Con voz de abriticas. Entonces, Arely, ¿sigues ahí? Arely, no te escucho y no te veo. Ah, sí, sí. Ok, ahora vamos a pasar al verbo abrir. Abrir se dice open. Open. Chequen como no es una E. ¿Vale? No digo open. No es pen. Es pen. Tiene que sonar E. E, ¿vale? No es E. Es E. Suena bastante diferente. La E, normal. A la E. ¿Vale? Esta es la E, torpe. Entonces, open. Open significa abrir. Cualquier cosa, open. Open. Abrir. Así que, no le doy dificultad. Open. Entonces, empiezo contigo, Alison. Open. Otra vez. Open. Open. Muy bien. Una vez más. Open. Open. Perfecto. Ahora paso contigo, Arely. Pronúnciame open. Open. Exacto. Otra vez. Open. Open. Una vez más. Open. Open. Exacto. Y paso contigo, Lady. Pronúnciame open. 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 Una vez más. Open. Open. Perfecto. Muy bien, Lady. Entonces, esto sería abrir. Open. Y se ocupa para abrir tanto puertas como también frascos, cajas, cualquier cosa que se pueda abrir o destapar. Se dice open. Open. ¿Vale? Eh, iba a decir algo y se me acaba de olvidar. Ay, no sé. Ahora, lo contrario a open es close. 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 ¿Vale? La Z, acuérdense que vibra, ¿no? Entonces, la Z la vamos a hacer como una S, pero vibrando. S. 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 Entonces, no tienes que dar close. Close. ¿Vale? No va a ser close. Porque la S es S. No. Tiene que ser close. Close. Y la L, la L es gordita. L. L. Close. Close. Entonces, esto significa cerrar. Ya me acordé que iba a decir. Lo único, para lo que sí nos esmeramos y para lo que sí somos detallados, igual, un poco cochinones, pero aún así sí le echamos bastante caché, no sé a qué se deba, es a la carnita asada. Cuando un hombre se junta con más hombres, obviamente los hombres solo pensamos en necesidades básicas, ¿no? Tomar alcohol, comer carne y estar acostado. Entonces, todo eso lo reunimos en un solo evento, en el cual es una carnita asada, donde ponemos sillas para poder desparramarnos y lo que más queremos es mucho alcohol, o sea, mucha cerveza y mucha carne. Entonces, nos unimos todos los hombres o a veces nada más hasta las dos y se compra mucha carne, literal, bistec, suadero, longaniza, chorizo, de todo, cecina. Y ahí sí cuidamos cada detalle, nada debe de faltar. No deben de faltar limones, no debe de faltar salsas, ni chilitos, tampoco deben de faltar cebollas, ni nada, nada. Ahí sí tenemos que tener todo bien. Y también para lo que sería tomar, hielos y vasos, hielera, ahí sí tomamos en cuenta todo. Y todos los hombres sabemos todo lo que hace falta. Entonces, sí es como que, oye, güey, ¿te falta esto? Ah, sí, es cierto. Y estamos bien atentos. Y cuando vamos a preparar, estamos ahí todos, échale masa, o sea, tenemos que cuidar todo, ¿no? El fuego, la cocción, que no se queme, que no salga crudo. Entonces, en esa actividad. Ahí sí toman envasos, ¿no? Ahí sí, y ahí sí tomamos envasos. No pueden faltar. Y preparamos las bebidas bonitas. No, ese día le echamos empeño bien chido. Y ya cuando todo está, todos los hombres nos sentamos cómodamente en una silla y platicamos de lo que sea, por horas y horas. O luego simplemente nos quedamos callados y comemos. Y no hablamos de nada más que de la carne. Quedó rica. Sí, quedó buena. Le echamos salsa magui, salsa inglesa, todo lo que se puede echar, ablandador, condimentos. No, no, no. Eso sí es lo más organizado que podrás ver a un hombre. Y ahí es donde sí te vas a dar cuenta de que somos detallistas. Vemos que la carne nos empieza a pasar de mal. Y no solamente en carne asada, también en la comida. Cuando un hombre va a preparar una comida, siempre trata de tener todo. Por eso los mejores chefs son hombres. Y la mayoría de los chefs, de hecho, son hombres. Creo que porque, no sé, nos preocupa mucho la alimentación. Es algo básico, ¿no? Entonces. No, no es por eso. No es por qué se preocupen por la alimentación. Es que no hay tiempo que comer. Continuamos. Ya les pregunté. A ver, Alison, ¿ya me pronunciaste close? No. No. Pues pronúnciame close. Close. Otra vez. Close. Close. Una vez más. Close. Close. Va, perfecto. Ahora paso contigo, Arely. Arely, tú fuiste la que más te empezó a reír cuando dije lo de la carnita asada. ¿Por qué es gracioso? Porque yo ya fui casada. ¿Y es cierto lo que dije? Sí, exactamente. Ya sé de qué estás hablando. Entonces, pronúnciame close. 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 Ok, una vez más. Close. Close. Perfecto. Otra vez. Close. Close. Exacto. Y por último, lady. Pronúnciame close, lady. Close. Close. Me dijiste como, ah, close, no. Es close con O. Close. Otra vez. Close. Perfecto. Una vez más. Close. Exacto. Entonces, eso sería cerrar, ¿va? Vamos a pasar al siguiente verbo. Ahora tenemos lo que sería count. Count. Hay mucha gente que dice count. No se dice count. Se dice count. Count. Au. Count. Count. ¿Vale? Eso significa contar. Literal. Count significa contar tanto del 1 al 10, del 1 al 15. Como también contar con alguien. O sea, tú le puedes decir a una persona. You can count with me. O sea, tú puedes contar conmigo. Literal. O sea, se usa para las dos ideas. Contar de, contar de count. De cuenta eso. O contar de cuenta conmigo. Count with me. Count. Count. ¿Vale? Entonces, se empieza con A. Luego sigue la U. Y al final la N y la T. Count. Entonces, ahora voy a empezar contigo, Lady. Count. ¿Otra vez? Count. Count. Eso. Una vez más. Count. Count. Perfecto. Luego, Arely. Count. ¿Otra vez? Count. Exacto. Una vez más. Count. Muy bien. Arely, un hombre calzado, ¿cuántas veces puede usar el mismo pantalón? Sin lavarlo. Como una semana. Y no nos da, o sea, literal, no nos da, ¿cómo se podría decir, remordimiento o decirlo ni hacerlo? El pantalón sigue siendo útil. De hecho, hay un meme que dice, usar el mismo pantalón con diferentes camisas, eso es lo que un hombre hace, eso es lo que hacemos, le somos fieles a nuestros pantalones y solo nos cambiamos las camisas para que no digan que estamos iguales que ayer. ¿Y por qué? ¿Porque les da flojera agarrar otro pantalón del clóset o porque no tienen muchos pantalones? Ah, no, porque, no sé. Pues porque se sigue viendo limpio. Mientras no se vea sucio, no está sucio. Por ejemplo, yo esta playera, esta playera, esta playera me la puse el jueves. Y hoy la pude volver a usar porque no huele a sucio. Huele bien. Huele a que todavía aguanta. Aguanta otra. Aguanta. Bueno, no, no, sí, de hecho hoy no la ensucié, entonces la puedo usar todavía, yo creo que el viernes. ¿Quién me faltaba? Y así son de raros ustedes. No. Faltabas tú, ¿no, Lizón? Pronúnciame Count. Count. Ok, otra vez. Count. Count. Una vez más. Count. Perfecto. Pues yo he sabido de que las mujeres también hay ciertas cosas que siguen utilizando dos o tres veces. O sea, tampoco es como que los hombres somos los únicos. Por ejemplo. Ah, pues sí. Los calcetines. Una vez como dos veces, ¿no? Una semana. Ay. Una semana nada más tiene, ¿qué? Otros cinco días ya. Pues ya, es algo. Ok, ahora vamos a pasar al verbo ir. Ir se dice go. Go, ¿vale? Así se pronuncia. Go. Esto es ir a cualquier lado. Go. Entonces, está bien fácil, ¿verdad? Así que activen las tres los micrófonos y quiero escuchar las tres diciendo go. Go. Otra vez. Go. Go. Una vez más. Go. Go. Perfecto. Go. No está difícil esto. Esto es ir. Y ahora tenemos lo que sería llegar. Come. Come. ¿Vale? Acuérdense que esta A, literal, es la última. Está hasta abajo. Esta está yendo hacia la O. Entonces va a sonar así. Come. 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 ¿Vale? Come. O sea, sigue siendo A, pero es más O que A. Come. 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 ¿Vale? Entonces, come es lo que me deben de pronunciar. Así que empiezo contigo, Alison. Come. ¿Otra vez? Come. Una vez más. Come. Perfecto. Ahora, Arely. Come. ¿Otra vez? Come. Una vez más. Come. Exacto. Y Lady, pronunciame come. Come. ¿Otra vez? Come. Una vez más. Come. Come. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso sería llegar. Ahora, ahora vamos con, no, no está difícil. Es mirar. Mirar se dice watch. Watch. ¿Vale? Tenemos lo que es la W. La W se pronuncia como la U con un poquito de G. Pero no llega a ser watch. No, no es watch. Es watch. Watch. Así muy poquito. Watch. Luego tenemos la segunda A. La A que tiene un poquito de O. Wa. 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 ¿Vale? Tiene que ser A, pero es con un poquito de O. Wa. ¿Vale? Y por último, tenemos la combinación de lo que es la T con la S argentina. Lo voy a llamar S argentina porque son los argentinos los que pronuncian SH. Para decir SHO o SHUBIA o SHORIQUEO. Entonces, es como que la S que manejan ellos. SH. Bueno, o sea, este sonido. Cuando sumamos la T, la T con la SH, nos da como resultado esto. CH. 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 Entonces, esta palabra, o más bien este verbo, se pronuncia de esta manera. Watch. 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 ¿Vale? Y esto significa ver. Watch. Watch. Así que empiezo contigo, Alison. Pronúnciame watch. Watch. Notas marcadas la A. Que no sea WA. Que sea WA. Watch. WA. Watch. Eso, otra vez. Watch. Watch. Perfecto. Después, ahora voy a pasar contigo, Lady. Pronúnciame watch. Watch. Ok, otra vez. Watch. Watch. Muy bien. Una vez más. Watch. Watch. Perfecto. Y, por último, Arely. Pronúnciame watch. Watch. Otra vez. Watch. Watch. Exacto. Una vez más. Watch. Watch. Perfecto. Ahora, los hombres también somos competitivos por naturaleza. No sé por qué las mujeres nunca compiten. Esto también es de ley. Los hombres siempre vamos a competir. Siempre, siempre. Somos cavernícolas en una carrera. Tratando de ver quién sube primero el cerro. Ah, y a los hombres no nos da nada de pena ser gordos. Tal vez nos da pena tener papada. Pero ser gordas, no. Por eso, cuando digo que me siento corto, solo es broma. La verdad, no nos sentimos mal por ser gordos. Como que sentimos que entre más gorditos, más bonitos. No nos preocupa que la ropa nos empiece a papachables. Por ejemplo, a un hombre no le preocupa que la ropa le apriete. Está bien que apriete. No hay problema. Mientras cierre, sigue quedando. Y a las mujeres, eso sí les molesta, ¿verdad? Cuando la ropa de repente ya no queda bien. Yo sigo usando la ropa aunque me apriete. Los pantalones, a veces. Tenemos que hacerles hasta más estiramiento. Ya no quieren entrar. Ahora vamos por un verbo que significa reír. Reír y amar son demasiado similares. ¿Vale? Demasiado similares. Para decir reír, tenemos que decir love. Love. Pero con F. Love. Love. Y vamos a usar ahora lo que sería la A, pero la A que va hacia la E. Lo escucho entre... A ver, voy a desconectar mi micrófono. Ya, ya lo conecté de nuevo. ¿Ya se escucha un poquito mejor? ¿O no? A ver, voy a quitar mi cámara. Ya se escucha un poco encortado. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Se escucha más clarito? ¿Mejoró? ¿O se escucha igual? ¿Cómo me escuchan? Arely, Alison, ¿qué tal me escuchan? ¿Bien? ¿Bien? Sí, ahora sí, lo escucho bien. Ya, ya. Ah, bueno. Es que a veces por la cámara, a veces se me alienta el internet. Entonces, ahora vamos a tener lo que sería love. Love. ¿Vale? Tenemos lo que es la A. Acuérdense. La primer A es la A más A. A. Y después tenemos lo que sería la A con E. Estas van a ir hacia abajo y las que vayan en esta dirección se van a ir acercando cada vez más a la E. Entonces, por eso no suena A. Suena A. 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 Así es como vamos a pronunciar esta palabra. Love. 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 ¿Vale? Love significa reír. Y, por ejemplo, si tú quieres preguntar, Hey, tú, ¿de qué te ríes? Y dice, Hey, what are you laughing at? O what are you laughing for? ¿De qué te ríes? O ¿de quién te ríes? Si tú dices, love, literal es, What are you laughing? O what is so fun? Why are you laughing? Es porque te estás riendo. Entonces, no está complicado. Es una L normal. Perdón, bueno, una L inglesa, una L gorda. O una A. A. Y una F normal. Entonces, laugh. Laugh. ¿Ok? Así que voy a empezar ahora contigo, lady. Pregúnciame. Love. Laugh. No. Ok. Sí, laugh. ¿Está bien? Sí, está bien. Otra vez. Laugh. Laugh. Un poquito más de E. A. Laugh. Laugh. Exacto. Una última vez. Laugh. Perfecto. Ahora paso contigo, Arely. Laugh. Me gusta, una vez más. Laugh. Laugh. Exacto. Una última. Laugh. Laugh. Exacto. Y ahora paso contigo, Allison. Pronúnciame, Laugh. Laugh. Otra vez. Laugh. Laugh. Eso. Una vez más. Laugh. Perfecto. Entonces, ya tenemos lo que sería el verbo Laugh, el verbo reír. Y yo creo que vamos a avanzar al siguiente verbo. Ya sería el último, ¿vale? Este verbo es el verbo llorar. Llorar se pronuncia de esta manera. Vamos a pronunciar lo que sería la I. La I inglesa, ¿no? Que va a ser I. Luego vamos a pronunciar lo que sería la A. La A normal. I. 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 Después, la R. Una R inglesa también. R. Rai. Rai. Y por último, la K de kilo. Cry. 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 Esto significa llorar. Cry. Cry. Entonces, voy a empezar contigo, Allison. Pronúnciame. Cry. Cry. Otra vez. Cry. Cry. Perfecto. Una vez más. Cry. 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 Muy, muy bien. Ahora paso contigo, Arely. Pronúnciame. Cry. Cry. Ok. Otra vez. Cry. Cry. Perfecto. Una vez más. Cry. Muy bien. Cry. 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 Y por último, Lady. Pronúnciame. Cry. Cry. ¿Otra vez? Cry. Cry. ¿Una vez más? Cry. Cry. Otra vez. Que no suene I. Que suene E. Cry. 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 Ok. Ok. Ahora sí. Me gustó cómo sonó. Y pues bueno. Esos serían todos los verbos, ¿va? Mañana vamos a seguir. En total esta presentación tiene 24 verbos. Nos faltan 9. Así que mañana continuamos con los verbos. Les voy a mandar los recortables hoy. Mañana terminamos toda la presentación de verbos básicos. Bueno, o sea, de verbos más usados. Y empiezo con lo que son los textos, ¿vale? Recuerden la actividad donde les dicto. Escriben y me mandan lo que entendieron. Sigue lo que sería. Take a bath. Study. Fight. Catch. Clean. Clean. Este puede ser clean o puede ser vacuum. Que significa aspirar. Y throw. Throw es aventar. Y no sé si se acuerdan que vimos ayer. Throw away es tirar. Wait. Esperar. Y climb es escalar. Y pues por último mi pizarroncito, ¿vale? A ver si se acuerdan de mi firma. Esta es mi firma. Ah. Alexis. Ahí no me ocupo. Mi firma normal, aquí tienen la O. Mi firma normal es Alexis Jovan. Y luego aquí hay una S. que salió bien fea aquí. Aquí sigue el Sánchez. Ay, qué difícil es escribir con esto. Y aquí ponemos, aquí pongo lo que es el Alvarado. Bueno, está bien fea. Nada que ver con la real, pero algo así va. Y pues ya se acabó la clase. No sé si prender mi cámara, porque cuando la prendo como que sea lenta, pero sí, vamos a prenderla. Cuéntenme algo, nos quedan 10 minutos todavía. ¿Qué me pueden contar? A ver, Alison, cuéntame algo, alguna anécdota. ¿Qué hiciste ayer? ¿Ayer? Pues nada. ¿Por qué? Bueno, o sea, no era interesante. Ah. Ya regresé. Tú, Leidy, ¿qué hiciste ayer? Ayer. Ayer era lunes, ¿no? A ver. Vamos a dejar de grabar.